Bueno, muchas gracias por venir. Mi nombre es Joaquín Torreta. Y lo que vamos a hablar hoy un poco es repasar algunos conceptos que se vieron en la presentación anterior y lo vamos a llevar a campo y ver qué tecnologías tenemos nosotros para aplicar esto directamente en nuestra finca. ¿Ok? Entonces, me gusta arrancar siempre las presentaciones con una frase, creo que genera impacto y genera tensión. Para obtener un vino de calidad se debe contar con una uva de calidad. Y para contar con una uva de calidad tenemos que hacer un manejo de la viña de calidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Hay dos factores que son los que se van a tocar en esta charla, que son los que son controlables para definir el rendimiento ejecutivo y además la calidad, que es agua y nutrientes, que es lo que más manejamos en ASUD. ¿Bien? Como decía, no solo vamos a buscar rendimiento potencial. Alcanzar el rendimiento potencial muchas veces es sacrificar calidad. Entonces, vamos a tratar de buscar calidad a través de manejar estas dos variables. Las mejores producciones van a ser las que garanticen la calidad de este año, pero sin sacrificar rendimientos en los próximos años. ¿Bien? Entonces, acá simplemente coloco este esquema de ciclo fenológico de la vid. Ya todos lo conocen. ¿Bien? Que va desde la latencia hasta la vendimia. Y como se dijo en la charla anterior, donde nos vamos a enfocar en el manejo de riego va a ser a partir de acá. Desde el prembero hasta la vendimia. ¿Sí? Antes no tiene tanto sentido porque la demanda hídrica del cultivo no es alta y porque además en general las precipitaciones se concentran ahí. Entonces, generar un estrés en esas etapas no solo es difícil, sino que además no tiene mucho sentido. Repaso el concepto de la presentación anterior respecto a la evapotranspiración. ¿Sí? La evapotranspiración es lo que demanda el ambiente y lo que transpira el cultivo. ¿Sí? Esa es la evapotranspiración. Se puede obtener de una estación meteorológica y luego adaptarla a nuestro cultivo. En este caso, la vid. ¿Cómo? Afectándolo por un coeficiente. K sub C. ¿Sí? Ese coeficiente lo único que es, es un porcentaje. ¿Sí? Es decir, cuánto más o cuánto menos que la evapotranspiración de referencia demanda mi cultivo. Después hay otros coeficientes para hilar un poco más fino, pero a grandes rasgos nos sirve esto para programar el riego. Entonces, ¿en qué nos da la evapotranspiración de referencia? Nos va a dar en milímetros. En general, en milímetros día. Para pasar los metros cúbicos simplemente multiplico por día. ¿Sí? En hectárea. Y la evapotranspiración de cultivo lo multiplicamos por nuestro K sub C, que no tiene unidad, y nos va a dar lo que necesitamos aplicar a nuestro cultivo para darle 100% de los requerimientos. ¿Bien? Que no siempre, como dijimos, va a ser lo que buscamos. Entonces, acá separamos lo que es la demanda evaporativa del cultivo y el aporte de agua en cuatro etapas, separados por meses. Y esto es lo que yo les quería mostrar. Vemos en las primeras dos etapas que la demanda de evapotranspiración del cultivo es muy baja. Y en cambio, la precipitación, en este caso en Burgos, es muy alta y suple por demás lo que necesita el cultivo. Entonces, generar un estrés ahí no tiene sentido, incluso no podríamos. Pero sí, en las etapas tres, que sería pre-envero y envero-vendimia, la cuatro, es donde tenemos un déficit marcado ambiental. Entonces, ahí es donde podemos empezar a jugar nosotros y generar este estrés para tratar de garantizar calidad y rendimiento. Entonces, déficit hídrico en la etapa tres y cuatro pueden reducir el desarrollo de hojas, tamaño de frutos, que es algo que puede ser que busquemos, acumulación de azúcares y compuestos fenólicos. Si cumplimos con el 100% de los requerimientos, vamos a ir al rendimiento potencial. ¿Nos interesa ir a 30 toneladas, 25 toneladas? Seguramente no. Entonces, vamos a sacrificar rendimiento para aumentar la calidad. Algunos conceptos en calidad, tamaño de la valla, el pH de la solución, los antiosianinos concentrados, los taninos y los azúcares. Esto seguramente ustedes tengan muchísima más experiencia que yo y podrán aportar más. Este es un ensayo que es una tesis doctoral de Arias 2012, sí, que se hicieron tres prácticas de riego, básicamente. Estrés, cuatro prácticas de riego, perdón. Estrés, es decir, secano, riego máximo con el 70% de la apotranspiración del cultivo. Y después se hizo un déficit pre-envero y un déficit post-envero en tempranillo. Acá se queda representado. El riego máximo, 70% de la apotranspiración. El déficit pre-envero, entre un 17 y un 18% de la apotranspiración en pre-envero. Y luego el 70%, igual que el riego máximo. Y el post-envero, un 70%, igual que el máximo en pre-envero. Y luego sí se bajó a un 30-40. ¿Qué se vio? Que aplicando un déficit hídrico pre-envero, obtenemos un rendimiento 56% más que en secano. El peso de la valla es cierto que se incrementa, un 20% más que en secano. Pero es un 15% más que en riego máximo. Y el consumo de agua fue un 41% menor que en riego máximo. Entonces podemos ahorrar un 41% de agua aumentando la calidad. Otros datos que se obtuvieron acá. No hubo diferencia en concentración de polifenol entre secano y déficit pre-envero, lo cual es destacable. El déficit pre-envero presentó un 12% más de antocianino que el riego máximo. Y además presentó un índice de madurez mayor que las otras prácticas. ¿A qué quiero ir con esto? Y no es una recomendación de riego. Simplemente decir que manejando el riego, como se citaba antes, vamos a poder controlar nosotros una calidad en nuestro viñedo. Entonces es una variable que nosotros podemos controlar. Hay muchas que no podemos controlar del ambiente, pero sí el riego. Otra de las cosas que a mí me gusta comentar siempre en las presentaciones, cuando hablo más que nada de fertirriego, es el tema del manejo de la solución nutricional. Me ha tocado ir a campos donde no se controla pH, no se controla conductividad. Y muchos de los fertilizantes tienen reacción ácida. Esa reacción ácida genera que la solución, en muchos casos, alcance pH 3, pH 4. A ver, algo que resume el pH en la solución es que la abundancia no significa disponibilidad. Nuestra planta va a absorber nutrientes siempre y cuando estén en la forma que estén disponibles para su absorción. Acá se representa bien claro en este gráfico y se ven los distintos macronutrientes. ¿Qué vemos? Que entre 5,5 y 7, las bandas en general están entre verde y amarilla. Eso significa mayor disponibilidad. A ver, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos modificando el pH a más ácidos o más básicos, la configuración de los nutrientes cambia y la planta ya deja de poder absorberlo. Por ejemplo, el nitrógeno. La planta lo absorbe en forma de nitrato o de amonio, pero en otras configuraciones ya deja de estar disponible. Fíjense el fósforo. Me ha pasado también de ir a campos donde análisis de suelo aportan 30 partes por millón de fósforo. Pero claro, el pH se sitúa por 5,5, en zonas más de, no hablando de viñedos, pero en zonas como Colombia y demás. Entonces ese fósforo no está disponible, la planta no lo puede tomar. Y muchas veces se ven deficiencias de fósforo en la planta que se tratan de subsanar aportando más fósforo. Y la realidad es que el fósforo se aporta y no vuelve a estar disponible en el suelo. Entonces garantizar el pH entre 5,5, 6 y 7 sería muy importante para mantener esta eficiencia en el aporte de los nutrientes. Esto es muy fácil si se hace por río o por goteo, porque al final nosotros modificamos el pH de nuestra solución y es mucho más fácil si podemos automatizarlo con una máquina como la que después veremos. Otro de los temas que se habla mucho y muchas veces no se cala hondo o no se explica el por qué es importante, es la conductividad eléctrica. Estos son conceptos generales. Pero la conductividad eléctrica, nosotros sabemos que el agua se mueve por diferencia de potencial. De una zona de mayor potencial en el suelo hacia una zona de menor potencial en la atmósfera. En el medio atraviesa las raíces la planta y es lo que conocemos como el fenómeno de transpiración. ¿Qué pasa? Cuando nosotros agregamos sales al agua, aumentamos su potencial osmótico y por ende disminuimos su potencial hídrico. Por ende la planta, si quiere absorber un agua con más contenido de sal, con mayor conductividad eléctrica, es decir, necesita gastar energía. ¿Por qué? Porque tiene que movilizar nutrientes hacia las raíces para generar esta diferencia de potencial y poder absorberlo. Toda esa energía que nosotros gastamos en absorber, no la terminamos viendo en cosecha. Al final es energía que se gasta que no se va al fruto. ¿Bien? Entonces, ¿qué vemos cuando nosotros aplicamos aguas muy salinas a nuestros cultivos? Primero descenso de rendimiento y después desecación. La planta se seca como si no estuviésemos aportando agua porque la planta no puede absorber el agua, básicamente. La vid es cierto que se considera moderadamente tolerable. A partir de 1,5 decisimel metro empieza a afectar su rendimiento y por cada punto por encima cae un 9,6% de ese rendimiento. Entonces, ¿sabemos nosotros efectivamente qué conductividad eléctrica alcanza nuestra solución cuando hacemos el abonado? ¿Por qué digo esto? Porque en Mendoza sí me he encontrado que se hacía una fertilización con bomba dosificadora y se aportaban todos los nutrientes en 15 a 20 minutos, un caudal altísimo de 1.200 litros hora, y la conductividad alcanzaba 12 diecisimel metro. Y esto es 1,5. Entonces, ¿qué estamos tirándole? Una salmuera a la planta. ¿Cuánto tarda eso en neutralizarse después con el riego? Nadie lo calculó. ¿Durante cuántos años hizo eso? Varios. Bien, ya presentamos los problemas y esto es lo que dice Henry Ford. La mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos. Entonces vamos a hablar un poco de las soluciones que tenemos para corregir esto o por lo menos alivianar estos dolores. Bien, el riego, sabemos que es la herramienta fundamental para asegurar la calidad de rendimiento. Hay tres tecnologías. Yo solamente voy a hablar de una, obviamente, pero está bueno mencionar las tres tecnologías. Gravedad, persión y goteo. Y dentro del goteo, su variedad, riego por goteo subterráneo. Se diferencian por la inversión y además por la eficiencia de aplicación. Eficiencia de aplicación. La eficiencia de aplicación significa por cada gota que nosotros aplicamos, cuánto aprovecha la planta. Bien. Entonces, la gravedad tiene una eficiencia de aplicación entre un 50% y un 60%. Bien. La aspersión, un 75%. El goteo está entre un 90% y un 95%. Y el riego por goteo subterráneo, el más eficiente de todos, entre un 95% y un 98%. Bien. Por cuestiones de tiempo, solo hablaré de riego por goteo subterráneo. Pero bueno, si se quisiera hablar de riego por goteo superficial, también vamos a estar en el stand sin problema. Cuenta con todas las ventajas del riego por goteo que ya conocen, ¿sí? Ustedes de minimizar el aporte de agua localizado, capacidad de hacer fertirriego mucho más preciso, etcétera. Pero además, como tenemos la tubería enterrada, evitamos tuberías expuestas, lo cual es importante tanto para la labranza como para roturas por trabajo o por animales. Vamos a disminuir la competencia de maleza, porque vamos a aportar el agua subterránea y no en capas superficiales donde las malezas lo pueden llegar a aprovechar. Vamos a aportar directamente el agua y el abono en zonas radiculares, ¿sí? Y si se acuerdan, cuando hablamos de evapotranspiración, hablábamos de dos conceptos, transpiración y evaporación. Bueno, acá como disminuimos el agua en superficie, eliminamos la pérdida por evaporación. Por eso es que aumenta nuestra eficiencia de aplicación. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Bueno, en BID particularmente se recomienda primero comenzar con tubería en superficie. La tubería tiene que ser como, digo acá, autocompensante y antisucción. Ahora voy a explicar por qué. Y luego, al segundo o tercer año, se va moviendo la tubería para generar el desarrollo radicular. Se entierra a aproximadamente un metro, o entre calles, a 40 centímetros de profundidad, para generar el bulbo húmedo, ¿sí? Y alimentar toda la zona radicular. La tubería, decían, es autocompensante y antisucción. ¿Por qué? Porque cuando yo termino mi goteo, ¿sí? Termino mi riego, mi tubería se vacía. ¿Y cómo absorbe agua en general las tuberías en superficie? O por el mismo gotero, o por una ventosa. ¿Qué pasa si lo tengo enterrado? Cuando se vacía y quiere absorber aire por el gotero, lo más probable es que chupe tierra. Entonces, una antisucción lo que hace es evita que se vacíe completamente la tubería. Y como vamos a ver más adelante, nosotros tenemos unos colectores de limpieza y una ventosa al final, el agua entra por esa ventosa, el aire entra por esa ventosa. Y me presuriza nuevamente, me mantiene con aire la tubería. ¿Bien? Acá lo vemos. ¿Sí? Estas serían las tuberías enterradas. ¿Sí? Al final se conectan. Para hacer mucho más fácil también las limpiezas, nosotros conectamos todas en un colector, con una llave de paso, abrimos y limpiamos todas las tuberías a la vez. Y aquí va una ventosa que cuando para el riego, admite aire y me mete el aire de vuelta a la tubería, evitando esa instrucción de tierra que puede llegar a pasar. Bien. ¿Cuál es la primera objeción que uno se encuentra con el riego por goteo subterráneo? Que a mí me gusta ver el agua. ¿Sí? ¿No? Ok. Va rápido. Que a mí me gusta ver el agua en superficie. Me gusta ver salir el agua por el gotero. Bueno. ¿Qué pasa? Si vimos cómo lo haríamos en BID, tenemos un gotero cada 70 centímetros, 45 tuberías por hectárea. Son 6.500 goteros que tenemos funcionando. Si regamos 3 hectáreas en simultáneo, son alrededor de 20.000 goteros. El que me diga que va a revisar los 20.000 goteros cada vez que riega, me está mintiendo. Y vamos a decir que, puede ser que me digan, bueno, pero yo veo que la mancha no está. Bien, perfecto. Porque cuando la mancha ya no está, ya el gotero está obturado. ¿Sí? O sea, el gotero ese ya no está regando. Entonces, ¿cómo alguien me va a garantizar que un gotero de 2,3 litros hora, a ojo, está tirando 1,5? Imposible. Imposible. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Igual que riego por goteo subterráneo. Con un caudalímetro. Si yo sé que todos mis goteros tiran 2,3 litros hora y tengo 1.000 goteros funcionando en simultáneo, yo sé que voy a tener que tener un caudal de 2.300 litros hora. Si tengo menos, tengo obturaciones. Si tengo más, tengo una rotura. Punto. Entonces, lo mismo que yo hago en riego por goteo superficial, lo hago en riego por goteo subterráneo. ¿Cómo vamos a programar el riego? ¿Sí? La idea es combinar tecnologías. Estación meteorológica para cálculo de la potranspiración de mi cultivo. Sonda de humedad de suelo para poder saber mi contenido volumétrico en el suelo. Y el tensiómetro, ¿por qué? Porque además nos sirve a nosotros para saber qué tan retenida está ese agua. El tensiómetro puedo usarlo incluso para calibrar, de alguna forma, mi sonda de humedad de suelo. Porque yo solapo medidas, es decir, yo sé que tengo un 25% de humedad de suelo, que no me dice nada eso. O sea, es distinto. A ver, esa cantidad de agua cambia mucho en la retención si está en arena o en arcilla. ¿Sí? Entonces, yo cuando lo solapo con mi potencial matricial de mi tensiómetro, puedo decir, bueno, mi 25% de humedad a tantos centímetros es mi punto donde yo tendría que empezar a regar. Y veo cómo evoluciona mi tensión con mi tensiómetro. Y freno mi riego cuando, por ejemplo, llego a 0.2, 0.3 centíbares en mi tensiómetro. Una de las cosas que se reclama muchísimo cuando uno va al campo es, no se consigue mano de obra, no se consigue mano de obra, no se consigue mano de obra. Por eso el automatismo es fundamental. Y en todas estas prácticas del riego, del control de pH y de conductividad, diría que es vital. Es imposible hacerlo si no tenemos automatismo. Entonces, una mesa de fertirriego automática con controlador para corregir pH, conductividad, activar o detener el riego, enviar alarmas, etcétera, sería también necesaria en este tipo de instalaciones. Y todo poder hacerlo de manera remota. Hoy, estar ahí para encender el riego no es rentable. Muchos tienen trabajo fuera de la finca y la finca la tienen como algo anexo. Entonces, no se puede estar 24-7 allí controlando todo. Es necesario. Que también es imposible. Si uno tuviese que controlar todas las variables de un cabezal, tendría que estar sentado ahí todo el día. Y encima controlar las variables del campo, ya es una tarea imposible. Bien. Rápido. Cálculos monetarios. Comparando RGA versus RGS. Sí, estos datos. Puede ser que hayan quedado un poco desactualizados, pero a nivel comparación sí que sirven. De todas formas, ahora los resumo en la próxima pantalla para no abrumarlos con esto. De última la presentación está ahí, después lo pueden ver. Pero, bueno, son labores, inversión, ingreso y resultado. ¿Ok? Entre riego por goteo aéreo y subterráneo. ¿Dónde vamos a ver las ventajas? Bueno, ahorro de energía en agua no bombeada, porque no tener evaporación. Vamos a tener más eficiencia de abono. Vamos a tener un poco más de rendimiento. Vamos a tener menos mantenimiento. Y va a salir un poco más caro, obviamente, porque hay que enterrar la tubería y porque tenemos que hacer un colector de limpieza. En resumen, RGA versus RGS, los costos operativos, obviamente voy a tener más en riego por goteo aéreo porque tengo que hacer mantenimiento y arreglos. En inversión voy a tener mayor en riego por goteo subterráneo. El ingreso es superior en riego por goteo subterráneo porque voy a aumentar mis rendimientos. Y resumiendo en valores de la tabla anterior, RGS generó un ingreso de 717 euros brutos por hectárea versus RGA luego de descontar todos los costos anteriores. Es decir, que empezó a ser rentable desde el primer año que se aplicó. Y lo termino rápido. Ese QR es para los que tengan ya instalaciones de riego por goteo. Es un manual gratuito que pueden descargar para hacer mantenimiento de sus tuberías, cómo detectar obturaciones y cómo tratarlas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!